Yo tengo un nuevo amor, jamás y más no quiere volver allá Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús, mi amor, más que amor, mi dulce paz Siento tu voz dulcísima respuesta cuando llamó Su ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Por siempre soy yo que lo sé, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré, te repetirás al final Y ahora yo tengo un nuevo amor, jamás y más no quiere volver allá Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús, mi amor, más que amor, mi dulce paz Siento tu voz dulcísima respuesta cuando llamó Su ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Por siempre soy yo que lo sé, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré, te repetirás al final Y ahora yo tengo un nuevo amor Jamás y más no quiere volver allá Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz